Mira, lo sé que dices lo que haces aquí, es de las costinas, entonces tenemos unas costinas, pero vamos a hacer un plato primero, con un bien pedazo, cebolla, dos décadas, que va a aconciar y una nueva que va a aconciar, pero también echaremos las cascaras de las costinas y nos las hacemos un buen plato, y luego, ya entra a ella, cebolla, tomate, a costearnos, lo que voy a escuchar y lo que voy a escuchar y lo que voy a escuchar.